invocadores quieren comprar los mejores juegos y al mejor precio los invito a conocer g2a la mejor tienda de videojuegos online además usa el código las para un cashback muy muy especial link en la descripción de este vídeo qué tal invocadores a todos ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo no no estás mal no estás equivocado después de aproximadamente que son cinco años cuatro años entre cuatro y cinco años tito laspic vuelve a subir a un causte a un casteo de las europas si antiguamente lo hacía pero cuando apareció me dejó sin posibilidad que la gente me diera y ahora volvemos para la gran semifinal de la league amigos míos tenemos el choque de clásicos los titanes de europa se enfrentan en el loser bracket g2 versus fanatic dos equipos remozados que buscan su paso a la gran final veremos qué equipo lo conseguirá van a levantar el desgraciado de humana y se va a morir no te puede gankear no así de fácil primera no segunda que la para el equipo de g2 se llevaron otra del carril inferior que fue para el pato juan juan flacket que se lleva el asesinato estamos en un 0 2 presenciando ocho minutos deja tu like si crees que traiga de vuelta al link a su canal porque no hacerlo porque estoy perdiendo dinero broken blade en problemas va a levantar un desgraciado se van a llevar la kill se salva la cabra no mentira todo un baiteo van a buscar a rosser tiene que salir de ahí la diana arrancamos con todo en esta semifinal europea loser bracket buscamos finalista buscamos rival para rogui muchachos y así están las cosas el favorito de la previa evidentemente la gran dinastía de fanatic pero bueno fanatic está un poco vegano y se acaban de comer terribles porongas flacket está pegando no va a poder matar a rosser targa más va a tener que salir de ahí puede tragar más también no mentira se dio la vuelta lo buscan ahora humanoid acaba de llegar caps que se demora un poquito en medio de todos el midlaner de fanatic en una jornada para los vidrios los primeros 10 minutos más flojos que hemos visto aquí está el dragón que va a ser asegurado por el gerban jangos que se lleva este objetivo lo van a matar eso si la kill debería ir para hacer pero bueno va por uno de los supercar y saca arriba wonder mano mano con broken blade veremos quién ganará dios de la forja lo van a levantar destello muy temprano el destello bueno les sirvió para ponerse más cerca de la torre y evitar de esta forma que broken blade le pudiese iniciar bajo la misma creo que dentro de todo lo malo le salió relativamente bien a wonder vamos a ver acá porque está llegando caps y los fuegos o runo falla todo pero conecta lo importante y esquile para alto blaner broken blade y sigue el asedio de g2 se lleva la torreta avanzan raudos con más objetivos 3-7 en el marcador atentas con upset comienza a meter palos otro cabezazo la torreta mitad van a buscar a wonder lo encierran el cataclismo se puede morir bien el twisted fair human y que llega tarde como siempre que no termina haciendo absolutamente nada hay el sang fallando un ganchito donde te metiste hay el sang se muere nomás hoy qué hermoso lo que está jugando broken blade levantando gente como si fuera fácil 3 a 10 esto tiene ribete de estompeada para que arranque esta serie completamente dominada por parte del equipo de g2 3 días en el marcador 17 minutos de encuentro 27 minutos de partida parece que fueran 30 porque la acción es mucha aquí viene humanoid carta dorada aparece con todo se van a llevar puesta targa más se muere nomás la renata pero debería caer también alguien del equipo de fanatic casi casi flac que consigue llevarse la killer racer por eso amigos míos el equipo de que dos sigue controlando la partida muy muy dominado observen a mí apenas minuto 20 y ya están tumbando las torretas de tier 2 otro enganche otra pelea entre medio de todos haili sánchez de la forja va a levantar me parece que abset abset que intenta pegar con la yinx no sirve de mucho haili sánchez se salva en coma razors debería comer muy mamita querida no te lo puedo creer como le inicia en abset nuevamente se escapan con lo justo el equipo de fanatic está sacando la barata se le fueron todos jugadores a nada de vida y parecía que en cualquier momento podían perexer más no fue el caso dios de la forja broken blade que falla humanoid patinando se tiene que volver de oro jankos que se vuelve de oro también es bueno lo que hace razón el cohetes mortal que pasó entre medio de todos que desgracia vamos a ver si se muere jankos me parece me parece que sí y termina siendo un 1 por 2 a favor del equipo dije dos y para acá continúa la pelea wonder contra su ex equipo tiene que meter cintura se comió el besito lo van a matar la esfera cae vienen dos de pesky humanos a correr nomás el equipo de g2 en 24 minutos que quiere asegurar esta mejora de el varón lo van a hacer lo asegura jankos van a correr a razors le fallaron el besito hoy pero la piña fue malísima de un salto hacia arriba no te lo puedo creer tenía que saltar para el otro salto para arriba como un desgraciado como un infeliz como un pobre ser humano aquí está puede venir la pelea otro enganche que falla continuamos levantamiento fuendo del despellejar la caja que aparece quién está ahí humanoid lo salvaron de milagro se fue nomás quien un flag que se va a llevar nomás a humanoid nuevamente 24 realmente no creo decir malo pero horrible lo que está haciendo human en esta partida no le hemos visto una play buena pobrecito 5 17 esto podría ser alma hicstick para el equipo dije dos se viene levantamiento en cualquier momento dios de la forja aparece cap se escapan con lo justo hay dicen que está en coma es bueno se vendió cap se salva ahí se escapó no mentira si se escapa no se escapa no 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 se murió 6 a 18 bueno tradeo soporte paul mitleiner y tenemos lucha del alma puede caer un robo no raso no veo ni smite ni por si acaso el equipo de g2 amigos míos acá para asegurar lo que es la mejora el alma hashtag de la partida van por más quedados por la parte superior del mapa quieren cerrar este encuentro comienzan a presionar dios de la forja que no va a aparecer porque pasó de largo chancos quien cerraba uno se viene la pelea se acaba de morir wonder vamos a ver si pueden matar a rasor si lo matan no más es otra kill más queda en un 5 versus 3 la escuadra de fanatic llora coca llora me parece que van a matar a haili zhang ahí está ups este es el momento de pegar 28 minutos de partida ni el wife buff te salva amigo mío que hace human para dónde va para no quería que lo matara no más porque claro lo van a adiviar a este aquí lo van a matar perfecto llanco os pide calma señores 1 por 0 vamos a ver qué pasará en esta segunda partida podemos ver una propuesta más agresiva por parte del equipo de fanatic con un lisín y también con una calza medio veremos si esa es la respuesta que necesitan llancos patinando para adelante contra haili zhang lo van a matar primera sangre rasor que llega se quieren llevar la vida del jungla lo van a hacer es un uno por uso y uno por uno perdón y rasor puede ir por más el español que busca sangre busca aquí el abset el alemán le metí cositas le metí cositas adelante uno por uno aquí está la pelea se viene la sentencia jankos en problemas lo buscan 3 se mueve perfecto se escapa se muere humano y con la que él aparece finalmente el midlader es más años besito 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 caps en problemas ahora tiene todo para escaparse llega targa más llega flaque también la sentencia de muerte que no conecta es otra kill más y mira como patina caps se acaba de morir human hoy debería caer bueno se salvó dentro de todo rasor termina siendo un trade te diría que hasta igualado ahí está el despeguejar es perfecto para matar a targa más es otra kill para el equipo de fanatic en esta partida por lo menos en 10 minutos se ve mejor hay lisang en problemas agarran los nueve en los pelotean se lleva la kill nomás quien más que flaque cuac 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 el pato que aparece 4 5 el marcador continuamos no paramos no nos distinemos aquí está caps va a charmear no más a la caixa esto fue soleado prácticamente bueno la ulti de broken blade ayodo hay que reconocer la primera torreta en caer en la del carril central a favor del equipo de de g2 continuamos 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 muchachos para qué nos vamos a detener está el alma hextech apareciendo la segunda de la partida hay lisang siempre que pasa algo está hay lisang bueno por lo menos aquí mataron a llancos hay lisang estaba encerradito más el equipo de g2 decide no comprometerse con la jugada por aquí se viene vamos a ver si le meten una patadita broken blade razor mano a mano ahí están los panzazos no llegan se escapa broken blade prácticamente sin quemar o sea que moleste yo pero parecía ser una situación más peligrosa que está caps va a encontrar a humanoid se escapa con lo justo pero llega llancos por el flanco se muere nuevamente el mid laner del equipo de fanatic se suma wonder a la pelea hay desplazamiento no no finalmente no no va a decidir y pelear el equipo de fanatic necesitan que esa cabeza comienza a escalar ahí está broken blade recibiendo a tres y no te lo puedo creer mira lo que les pegó a hay lisang vamos a ver si lo puede reclamar caps justamente y se salva no me la container se salvó maravilloso lo que está haciendo broken blade en esta partida no tiene name bonito bonito otro dragón más para la escuadra de g2 el gigante de europa que comienza a aplastar a su clásico rival comienza a dejarlo sin opciones sin forma sin chances sentencia que pasa ton el explosivo targa más que quiere tragar más vamos a ver si traga o no traga mira lo caps mira lo caps se llevó por el costado al soporte hay lisang siempre está muerto humana y que se reposiciona cuantos atrae cap sigue moviéndose gente no lo pudieron matar si les cae el equipo fanatic que dos está pasando el trapo el levantamiento es contra rasor lo van a intentar asesinar y se va a escapar me parece no destello no más para adelante por parte de flaque cruzal muros plumas por delante y lo favor del equipo de g2 también la mejora del varón y me parece amigo amigo que nos vamos a poner rápido en un 2 a 0 ahí está el despegue pero hay lisang amigo hay lisang no entiende que se engancha al jarvan se muere todavía no entiende bueno ahí bajas bajas barras de vida por parte del equipo de g2 pero no importa nada porque caps está desatado se acaban de pimpear completamente a rasor y ahora van por wonder su ex compañero se vuelve de oro no creo que pueda ser mucho o quizás sí porque mira el daño que hacía el gran upset pero no le va a funcionar mi telámetro acá no pasa nada targa más mano a mano con humanoid hay humanoid hay humanoid parece que va a tener que actualizar el currículum después de esta serie otro asesinato más es doble para el pato para los que dudaban para mí wonder en problemas ahí está el ton del explosivo amigos míos y el anclazo que falló 5 a 18 g2 es una máquina aceitada para matar a fanatic y vaya que le está dando resultados trae daño humanoid trae daño necesita conectar los objetivos correctos y poder guanchotear algún desgraciado idealmente no a los minions humanoid está difícil eso sí amigos míos va a ser segunda partida para el equipo de g2 fanatic 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 tiene su última chance ahora si no despierta se van a no hay más chances amigos míos fanatic que jugó una fase regular más que decente se podría despedir con un 3 a 0 en el loser bracket no me la container humanoid mal posicionado un poquito adelantado y lo castigan muy bien del equipo de g2 se muere el middrainer nuevamente pero humanoid que hacía se va a morir nuevamente no me la container ahora llega rasor vamos a ver si lo defienden ya murió humanoid por lo menos es un uno por uno está yanko buscando haili san rasor que buscaba targa más yanko mano a mano con los dos el osito bolivar que es en valentona se lleva al primero se suma targa más rasor que quiere llevarse la kill se va a escapar no más sin mayores complicaciones viene un tp viene un tp viene un tp donde aparecerá lo está correteando se va a salvar rasor sin mayores problemas mamita querida primera jugada y son tres kills prácticamente que bueno los que hace o broken blade hay wonder no se pudo salvar el destino la buena ponía distancia pero no contaban con la astucia de caps que llegaría en el momento oportuno atentos con upset les tiró la definitiva ahí está pegando no es lo suficiente se van a llevar eso sí me parece a caps es buena la iniciación vamos a ver si se llevan algo más de acá tiene que intentar castigar el equipo de fanatic parece ser la oportunidad vamos humanoid a chúntale algo eso sí pero pega de toda la piña a no bueno humanoid a no bueno torreta del carril superior la primera va a ser para la escuadra de g2 full de placas en la parte superior del mapa 2 a 5 el marcador amigos míos 11 minutos de partida tendremos bueno no tendremos alma el hashtag como el anterior pero veremos que alma tendremos en esta serie aquí está jankus y camps van a esperar que va aquí no sé qué jugada planeaban probablemente salió mejor en su mente hay lisang está complicado le van a lanzar la definitiva la propia la de él está llegando rasorca recién a sumarse a la pelea también veo que viene me parece lo citó de bolívar el anclazo falló hay lisang se complica levantan a caps se viene la pelea no conecta mucho están fallando absolutamente todo y me parece que esto no debería terminar más a menos de que janko desea desactivar la torre y claro hay tp no desactiva la torre eso sí hay pelea señores hay peleas vamos a ver quién se llevará acá la descarga de cañones que es buena que el equipo de g2 me parece que cometió un error se terminan llevando la vida de janko así mayores complicaciones caps que se escapa con lo justo ahí está la tormenta por parte de humana estaba nada en coma flaker guardado la definitiva hasta el último segundo y no pudo llevársela que la que está el heraldo va a poner paridad en la parte superior del mapa por lo menos en torreta caps que ya que está razón que tiene que forzar su definitiva pero dejaron vendido a upset dejaron vendido a upset el alemán vamos a ver si puedo hacer nada puede hacer nada quien se lo va a llevar y razón también bueno se mueren todos esta mierda son como perritos caen los dos jugadores del equipo de fanatic 8 tricks amigos míos me parece que g2 comienza a sacar una ventaja interesante en este tercer y definitivo mapa podría ser el de la suerte podría ser el clave hay pelea se viene la acción en problemas y está targaman se muere nomás y le pra un 4 8 lo van a buscar a wonder su ex con pipa lo van a matar a wonder no tiene chance se dio la vuelta así como buscando la milagrosa no puede no puede no puede y acá caps que limpiaba minneus con la ulti que le robó a rasorg hay tp hay tp hay tp es en la backlane creo que no viene cargado mucho con el meganar si le faltan un par de básicos aquí está la acción se debería morir el bolivar cae pero también cae upset se metió muy antes caps me parece gana tiempo compra segundos con el cronómetro broken blade que lo busca en cualquier momento se lleva la kill se lleva en el asesinato todavía no cae ninguno de los pelotean a broken blade se lo llevan para adelante ahí está highly sang muriéndose también vamos a ver si es que caps se puede dar la vuelta justamente lo da se va a llevar al junglero cae el español wonder que queda con vida barriletes que no conectan y amigos me parece que g2 nuevamente se impone en la escaramuza quien se llevará a este dragón es alma de los infiernos se lo llevó nomás el bolivar se lo llevó nomás llancos esto es importante porque en cinco minutos más que dos podría estar peleando escuchen bien por el alma de los infiernos importantísima porque no es en un tercer mapa y es en el mapa que podría ser el punto decisivo para la serie y que los podría dar pasajes a la final porque no medios bolitos a la gran cita de le men's eye wonder mano mano con broken blade aquí está llegando raser lo mata lo mata lo mata vamos a ver si termina cayendo mira lo que se cura el nar finalmente cae a skills para el español otro por acá me parece que es caps que hizo highly sang el gancho al muro bueno para acercarse lo matan creo que lo matan no lo se va a salvar increíble el anclazo que llega por parte de highly sang intentando buscar respuesta intentando conseguir algo upset que falla absolutamente su definitiva continuamos con un 7 a 12 y esto amigos amigos está 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 complicado para el equipo para el equipo de fanatic le encuentran con le cuesta encontrar el tiempo de la partida el momento en el cual puedan decir ahora vamos para adelante ahora vamos para adelante seguimos 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 piedroso épico legendario muchachos 11 15 el marcador hay tp sobre el minio a para que tanquee más la torrita y darle segundos a la oleada de llegar se van a llevar nomás este objetivo vamos a ver si se pueden llevar el primer inhibidor de la partida de la serie del momento y del mundo mundial creo que lo va a intentar buscar broken blade caps también lo comienzan bajar despacito mira los caps fue para adelante que eso humanoid se paró como el orto se van a llevar por lo menos se va a llevar a alguno por ahí pero lo que acaba de hacer humanoid tenías que limpiar la oleada no morirte aquí offset contra tres que va a ser el pobre pibe va a terminar cayendo 31 minutos de partida me parece que g2 podría estar poniéndole puntos finales los próximos minutos hay lisanko la iniciación van a buscar a de todo se escapa targa más me gusta decirle traga más gente me gusta un se llevaron ahora sí se lo llevaron la gente de g2 tiene que retroceder está escalando el gun plan también está escalando esas felios y no pueden confiarse no pueden confiarse míralo nomás a broken blade quiere la kill vamos a ver si lo consigue debería matarlo si justamente es el asesinato para el flaque de entre medio de todos no tiene frontline caps por el flanco creo que lo dieron justamente ayer los potearon 15 a 10 y 8 a ver fanatic a ver fanatic porque claro se extiende la pelea porque apareció acaba de aparecer el dragón de los infiernos ahí está quien se lo lleva a quien se lo lleva lo intenta robar lo asegura jankos big win big brain lo aseguró nomás jankos se queda con el alma infernal esto es clave esto crítico la única esperanza que tiene el equipo de fanatic me parece que es el gp vamos a ver si que puede intentar algo lo asegura sin problemas el varón la gente de g2 comienza a dominar cada vez más esta partida veamos y acción perfecto lo que hacía flaques para esquivar lo que le lanzaban y el shut it down que llega para él caps asesinó a highly sank y amigos míos me parece que esto podría terminar jankos se escapó míralo a wonder se lleva al primero tp por parte de caps agresivo quizás muy agresivo quedó un poquito vendido no tiene que defender traga más tiene el destello se escapa caps también se escapa con los reset se va a morir traga más eso sí 17 a 20 seguimos 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 en esta partida que está la pelea highly sank siempre está highly sank mira los que le pegó un barrilete a caps highly sank se va a morir se lleva la kill jankos pero bueno a ver está apareciendo el daño de ese gp esperemos puede ser la clave para destrabar esta partida a favor de fanatic se ve muy pero muy cuesta arriba aquí está highly sank pero falló todo hoy falló absolutamente todo levanta alguno por ahí se viene la tinfa esto no me parece que es bueno caps ni siquiera se ha sumado la acción y ya están perdiendo razón va a morir amigos míos me parece que tendremos un finalista y será g2 fanatic no puede con la presión sucumba el triple que el para chancos podría ser el cuadra vamos a ver si se lo dejan justamente cuatro aquí el para jankos va a ser victoria para que dos sonríos se ilustre sonríe 17 26 40 minutos de partida comienzan a golpear la final van a llegar en valentonados con una racha impecable de victorias para soñar ilusionarse con ir al midseasonal y conocer al más grande la dinastía bien invocadores espero que les haya gustado o sea se dejan solamente si con el trick es like como siempre yo soy las pick y nos vemos hasta la próxima bye bye